Donde se llevó a cabo la premiera de la película The Greatest Showman. Entrevistamos a la joven protagonista Zendaya y también a Hugh Jackman, quien interpreta a P.T. Barnum. P.T. Barnum es el señor este que creó el circo famoso Ringling Brothers. ¡Ah, claro! Años atrás. Bueno, este papel, por cierto, le cae como anillo al dedo a Hugh Jackman y le vale mucho la nominación como mejor actor en la próxima entrega de los Globos de Oro porque ya dicen que la actuación está fenomenal. No uno ha ever made a difference by being like everyone else. The Greatest Showman en inglés o El Gran Showman en español es una película musical que celebra el origen del mundo del espectáculo o un largometraje que protagoniza a Hugh Jackman con el que pudimos platicar en la alfombra roja de la presentación en México. I love being here. I love the food, I love the people. I love everything about it. It's a beautiful place and I love being here. The Greatest Showman is about a true story about a guy who really began show business, but it's ultimately a musical that celebrates family, it celebrates inclusivity and tolerance and it's a movie that's meant to bring joy to everybody. Birdie, showtime. Por otro lado, Zendaya Coleman también aparece en el film y a pesar de sus cortos 21 años, el elenco la hizo sentir como una más de la familia. Pero si con alguien nos interesaba hablar, era con Maite Perroni, encargada de cantar el tema oficial de la película en español llamado Así Soy. Fuiste seleccionada para cantar este tema y para ser la intérprete en español y dije, wow, no lo puedo creer, era como un sueño hecho realidad. Una época complicada para la industria del cine después de que en este año hubiera cantidad de acusaciones de abuso sexual en Hollywood. Creo que es muy importante levantar la voz y el poder manifestar situaciones de acoso. ¿Por qué? Porque creo que deben parar, creo que estos abusos de poder no deben existir. Si en algún momento hubiese un tipo de acoso o algo para sobresalir más de lo que ya eres, Maite, ¿lo declararías abierto también? Sí, 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 sí. Afortunadamente no ha sido el caso y afortunadamente no he vivido una situación como esta. Pero creo que sí es importante levantar la voz. ¿Cómo te perteneciste a ese famoso libro que en algún momento Casey atrevió a decir que hay famosas de Televisa que han llegado a ser manipuladas para tener algo? Pues no sabía ni que existía ni lo conozco. Así que si ese mundo existe no es el que me ha tocado vivir. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.